Ya comenzamos la liberación Venga, usted va a ser por persona por persona Y lo que usted va a hacer es la liberación Venga, ustedes tienen que ir bien Porque ustedes van a ser la liberación Ok demonios ¿Qué pasó demonios? Estabamos en el nombre de Jesús, mi Señor Tú sabes, tú sabes a lo mismo Ah demonios ¿Qué hacemos contigo demonios? Esto es el de uno más alto rango que está en este hombre, ¿eh? Esto es el de uno más alto rango que está en este hombre, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Lo puedes sustentar ante el tronco para Dios que dice la verdad? ¿si o no? ok ¿por qué te estás en este hombre? ¿por qué te estás en tomar pecados? ¿por qué te estás en tomar pecados? ¿comendió él? ¿si? ok ¿tú sabes que el tiempo de tu mente no se acabó o no? ok bien recuerdo a todos tus demonios de tu hombre ¿qué? todos de él en nombre de Jesús más feliz para siempre de los hijos de las hijas en el nombre de Jesús que esas enfermedades llevan todos estos hombres en el nombre de Dios nunca más volver a estar en el nombre de Jesús y si me démonos al agua y también el nombre de Jesús también cogerlo, agarrarlo todo y rezar en todo el nombre de Jesús que no se que no se lo demos en este hombre ni un solo todos de él el nombre de Jesús todos 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 independientemente de todos los reinos se van a dar en el nombre de los padres de Jesús todos no me queda libre ahora nunca más volver a estar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todo se van todos en el nombre de Jesús se van todos en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús todo 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 su entendimiento también en el nombre de Jesús no se la exacta en el nombre de Jesús todo 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 contrumente de yo fuera en el nombre de Jesús pensamientos de yo fuera en el nombre de Jesús en su cabeza todos de ahí en el nombre de Jesús son arrancados de él todo soledad, tristeza todos son arrancados de su corazón en el nombre de Jesús para entrar a él de su corazón todo en el nombre de Jesús de su corazón todo todo en el nombre de Jesús todo 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 un grupo un pacto que hay en el nombre de Jesús esos pactos que se han cancelado sin el nombre de Jesús el pacto de sangre de Jesús el que es el único que vale la vida de este hombre porque el pacto de sangre de Jesús es de bendición, de liberación, de bendición es de bendición que es todo poderoso Así que esos pactos que hicieron contra este hombre en el pasado, en la generación del pasado que hicieron él, esos pactos no existen más. Porque el pacto que era entonces, el pacto se acabó de traerse un día. Así que todos ustedes los arrancó de ahí, se levantó para adentro el abismo en el nombre de Jesús. Nada se crea en esto, pues nada. Fuera totalmente de ahí. Totalmente del nombre de Jesús. Fuera totalmente. Todo fuera de todos. Entonces no solo, todos son arrancados. Todo para adentro el abismo en el nombre de Jesús. Todo. Todo. Todo lo que era su sexual es todo. Sale para siempre con este nombre de Jesús. Todo lo que era sexual, la cibia, la lujuria. Todo es. En el nombre de Jesús. Él hizo mimío para siempre. Este hombre está libre ahora en tu nombre de Jesús. El hombre libre ahora en tu nombre de Jesús. En tu nombre de Jesús. Estás libre ahora. Estás al cansancio. Todo en tu nombre de Jesús. Todo. En el nombre de Jesús. El cansancio sale todo, este hombre para siempre. Todo, 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 todo. Jesús dijo que Dios que fue perdonado. La sangre de Jesús fue suficiente. la maldición es una maldición cancelada por el pacto de sangre de Jesús entonces la maldición es para dar la maldición que también lanzaron también son anuladas por Jesús su maldición en las que hubiera que apara así que no tienen culpa de nada, Jesús pagó a preso de sangre la libertad de este hombre, Jesús traspasaron en los antigasos de Jesús, todo, Jesús sufrió todo por este hombre así que no tienen culpa de nada, todos ustedes son hinchados para siempre tienen el nombre de Jesús para siempre, todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos arrancó toda su espalda, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Todos acabamos, tomes el Libre ahora, que es el nombre de Jesús, Libre. El Libre. El Libre. El Libre, digo Dios, que es libre ahora. En tu nombre Jesús, me quedas libre, en tu nombre Jesús, Libre. Y sano, Señor. Libre y sano en su descendencia, todos, familiares, todos, cada día, te santo en tu nombre Jesús. Tomes el Libre y sano en el nombre poderoso de Jesús, tomes el Señor. Todo se acabó. 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 El nombre de Jesús, todo se acabó. Todo se acabó. Gracias a eso por ver a este mención Gracias a eso por ver a este mención Pero el santo de Dios sirve a este mención De estar liberando Estamos en el libre En el nombre de Dios Por favor Entonces se ha arrancado su cara de su ventanilla Controversal y todo Se ha arrancado su mente Pensamientos, emociones Se ha arrancado, desarraigado En el nombre de Dios Todo De su garganta, su cuello En el nombre de Dios Todas sus espaldas, manos, brazos, piernas Partes íntimas Todas en el nombre de Dios Yo me estoy libre ahora Por siempre En el nombre de Dios me cae libre ahora Todo se acabó 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 Todo sacó la punzada, o sea, todo En el mundo de Jesús, todo se acabó Toque, fonografía, miedo, todo Traen todo esto y para siempre Para siempre en nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Todo, todo Todo, todo Adrenalergia Traen eléctricos Todo Baja defensa Salen todo esto y para siempre Todo 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 es todo Ahora arranco su espalda para siempre Para siempre en nombre de Jesús Todo en nombre de Jesús Todo es tu frase en nombre de Jesús Todo Me calibrato Yo fuera para siempre en nombre de Jesús Me calibrato Amén. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te podrás? ¿Qué dirías a la gente en este video? Ah, yo no... me siento bien. Sí me sentía como muy atacado de áreas del enemigo que le tira a uno como cristiano, pero la liberación sí existe, sí hay liberación. Cuando alguien ora por uno, la liberación llega y se siente uno liberado. La cadena se cae y se siente uno diferente. Diferente siente uno porque... Sí, sí siente uno diferente. Siento como mucho calor, mucho caliente. Sí, sí. Tiene el cuerpo mucho caliente. Sí. La cara y eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues sí. Es necesario esto porque uno a través de esto es uno liberado. Porque no sabe uno qué fueron lo que hicieron los padres, los abuelos y muchas de las veces vino a cargando cosas así y no puede uno ser liberado. Y necesito uno ser liberado de esas cosas para que uno se sienta uno libre y podamos servirle mejor a Dios. Amén. 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 O sea, cuando estaba la liberación, yo estaba sintiendo eso, que se estaban saliendo como algo, desprendiendo, o sea, cosas, se desprendían. Muchas cosas ahí. Muchas cosas ahí. Muchas cosas. Gracias por el gramato, hombre, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.